El parque está abandonado por las autoridades de aquí, del municipio de Santiago de Cali. Hay inseguridad, como puede ver todo el parque está desvalijado, todo lo que es el mobiliario del parque, reflectores, cielorraso. Hay un deterioro impresionante pues de la fuente de agua porque el DALMA o las autoridades encargadas realmente no le han puesto atención a esta situación que presenta el parque, como usted puede ver en las tomas. Jair Rodríguez, líder del sector, hace un llamado a las instituciones educativas del lugar para proteger los elementos del parque. 24 horas, que cuando uno los llame a ellos, para eso se les paga, que cuando ellos se les llame, que asistan o que estén por lo menos puntuales allí en el momento que uno necesita que la seguridad esté allí. Este parque está totalmente deteriorado por ellos mismos. La parte educativa, por ejemplo los colegios, deben darle una buena instrucción a los jóvenes para que no hagan esta serie de daños, porque de hecho es que la primera casa es la parte educativa. Otro de los habitantes exigen presencia permanente de las autoridades ante constantes robos. Necesitamos al gobierno local que esté más pendiente de nuestra comuna 3, incluidos todos los parques y ahora este parque de la Jovita, que está muy descuidado por parte del DALMA, seguridad. No, pues usted como pueden haber firmado también, está totalmente destruido, está en muy malas condiciones. Como lo decía yo en ocasiones pasadas, está totalmente abandonado. Ya en el pasado se hizo un derecho de petición al doctor Sardi, pidiéndole que se personalizara de esta situación. Incluso, él lo envió a la policía metropolitana, con los cuales también me estuve reuniendo en varias ocasiones y yo les pedía, porque realmente el gran problema que hay acá es por falta de vigilancia. Pueden arreglarlo, pueden meterle toda la plata que quieran, pero si no hay fuerza pública no hacemos nada porque vuelven y lo destruyen. Usted pasa después de las 9 de la noche por acá y ya no encuentra un policía. Es un peligro incluso pasar por acá. Entonces, esa es la invitación que le hacemos al gobierno, al actual alcalde, que por favor nos colabore con ello, que se personaliza de esta situación. Según los representantes de la Comuna 3, hace 8 meses han insistido ante la alcaldía sobre el abandono del parque, pero no hay respuesta.